Hola, ¿qué tal? Te saludo desde San Salvador, donde como vemos tenemos una lluvia incesante desde la noche del domingo con vientos que llegan a los 60 kilómetros por hora debido a la ahora tormenta tropical Julia. Estos han sido algunos de sus efectos. Las fuertes lluvias golpearon principalmente el oriente del país. Ahí las autoridades ya reportaron la muerte de dos personas, producto de la caída de un muro sobre su vivienda mientras dormían. Otra más murió en el occidente del país. También se registran fuertes inundaciones en comunidades y se confirma que varias familias han quedado incomunicadas por la crecida de los ríos. Los vientos han provocado la caída de árboles en zonas urbanas y en carreteras. Durante la noche las autoridades han evacuado a decenas de personas que habitan en zonas de alto riesgo y muchas de ellas se encuentran en los 80 albergues habilitados a nivel nacional. Todos los que estamos aquí estamos que vivimos a orilla de ríos, estamos en alto riesgo, que si ni quiera Dios podemos quedar soterrados. Va a ser un periodo prolongado de días por la intensidad de lluvias que tenemos, las ráfagas de viento y las actividades eléctricas que estas puedan generar. Pero también Julia ha causado daños a sus pasos por Honduras, donde debido a las inundaciones de varias comunidades de San Pedro Sula, sus habitantes debieron pasar la noche debajo de bulevares y puentes. Los venimos acá porque acá el río no sube, o sea el agua no llega hasta acá, entonces aquí es donde los salvamos. No podemos confiarnos, la verdad es la cosa que nos pasó con Eti y Ota, ya no podemos confiar, nosotros tenemos miedo. Esa es la realidad que están viviendo muchos centroamericanos y según los pronósticos las lluvias se van a prolongar durante todo este lunes y probablemente en martes. Es por eso que se ha decretado emergencia nacional y alerta roja. Este es mi reporte desde El Salvador, regresamos la señal a los estudios. Gracias Angie. Gracias.